hola buenos bienvenidos a un nuevo vídeo de profesor de mano con nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar sacar muy buenas notas en matriz física y química y continuamos con curso para ser auténticas máquinas de ph ácido y base bueno en el vídeo de hoy vamos a intentar resolver las clásicas cuáles son las clásicas dudas bueno pues saber cuando estamos trabajando con un ácido fuerte con un ácido débil con una base fuerte y una base débil porque recordar lo primero que tenemos que hacer siempre 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 es colocarnos es decir saber con qué tipo de ácido o con qué tipo de base estamos trabajando para luego hacer el ejercicio porque si yo digo va estás fuerte y luego resulta que es débil pues mal o pienso que es una base y es un ácido pues que ocurre mal así que ojo cuidado que es lo más importante porque que es lo primero que tenemos que hacer y luego también tener un poco de picardía bueno entonces vamos a leer ejercicio que os voy a enseñar cómo lo hago yo dice calcula el ph y el grado de disociación de las siguientes disoluciones de concentración 0,1 molar es decir los cuatro casos van a ser concentración 0,1 molar bien y nos dan la pk su a vale bueno así también vemos la pk su a que no lo hemos visto ya verás que es fácil bueno nos preguntan ácido cianhídrico hidróxido de calcio anilina y ácido cloro y como entonces vamos a empezar por el a por el ácido cianhídrico bueno entonces sabe alguien en casa cuál es el ácido cianhídrico venga muy bien muy bien muy bien en casa recordar nuestro ojo matemático o ojo químico en este caso siempre está mirando los datos porque porque los datos nos dicen que la pk su a la esto a significa ácido vale del htn es 92 y nosotros tenemos dos ácidos en el problema tenemos el ácido cianhídrico que a lo mejor no sabemos cuál es y el ácido clorhídrico luego esto que será no es el ácido clorhídrico luego va a ser el ácido cianhídrico bueno entonces ya tenemos que el ácido cianhídrico es el htn además es un ácido porque ya nos lo dice el nombre y es débil porque nos dan su constante vale entonces ya estamos colocados vamos a trabajar con un ácido débil bueno entonces en primer lugar como me da la pk su a yo voy a calcular la casual es muy sencillo ya veréis es 10 elevado a menos pk su a es decir 10 elevado a menos 9,2 vale ya mí eso me dio cuánto me dio 6,3 por 10 a la menos 10 6,3 por 10 elevado a la menos 10 bueno y ya tenemos ahí voy a borrar esto y voy a contar una cosilla también que es muy interesante vale si hacéis esto con la calculadora 10 elevado a menos 9,2 tenéis que hacerlo con 10 y la textilla está de aquí menos 9,2 porque como utilicéis la tecla ex no sale con esta no lo podemos hacer probarlo en casa si no lo creéis y luego en los comentarios me dice soy de sergio buen truco tenía razón por la cosa peor que un examen voy a poner a calcular esto y le doy a la calculadora y pone cintas error cintas error y ya empieza a sudar y poner nervioso y ya la lioparda 10 el simbolito de potencia y menos 9,2 con la tecla ex que no sale bueno entonces ya tenemos la constante entonces yo voy a hacer el cuadrito de siempre con el ácido oceán y digo tenemos htn htn sin más agua bien ponemos doble flecha porque es débil ya que nos dan su constante y ahora hacemos la reacción recordar ácido es toda sustancia capaz de ceder protones va a ceder un hidrógeno lo que va a hacer es ceder este hidrógeno al agua entonces quedará cn si más h3 o más como el h3 o más es positivo el cn tiene que ser negativo porque las raciones tienen que estar recordar perfectamente bien ajustada el mismo número de hidrógenos 3 aquí 3 es aquí un nitrógeno un nitrógeno un carbono un carbono y aquí no hay carga de aquí tampoco puede haber carga menos uno más uno cero patate venga y hacemos ya el cuadrito inicio son 0,1 nada nada y nada vale reacciona x x y x para ley en equilibrio tendremos 0,1 menos x recordar que el agua no jugamos con ella 0,1 menos x x y x bueno y ya podemos ahora vamos a la constante sabemos que casual es igual a la concentración de cn menos vale por la concentración de h3 o más partido la concentración del ácido oceán hídrico ya que con el agua no jugamos bien la concentración de cn menos 6 x en el equilibrio por la de h3 o más que es x también bien y la de ácido oceán hídrico 0,1 menos x vale ahora hacemos una aproximación para recordar como x es muy 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 pequeño pues 0,1 menos x va a ser aproximadamente 0,1 esto lo podemos hacer cuando las constantes son pequeñas a orden de la menos 4 menos 5 menos 6 menos 7 esta es muy pequeña luego esa desestimación va a estar fenomenal entonces sería decimos aquí que 0,1 menos x es aproximadamente es bueno ponerlo en 0,1 este simbolillo está igual chungo no es que me haya salido chungo al igual que también sino que significa aproximadamente lo mismo casi igual bueno entonces tenemos aquí que esto es x por x x al cuadrado partido 0,1 y nosotros decíamos que era igual a casual que es 6,3 por 10 a la menos 10 6,3 por 10 a la menos 10 ahora tenemos que despejar la x al cuadrado el 0,1 que está dividiendo lo pasamos para el otro lado multiplicando si 6,3 por 10 a la menos 10 por 0,1 y como la x está al cuadrado pues hacemos raíz cuadrada ya mi x igual x medio cuando nos dio aquí sergio me dio 7,94 por 10 a la menos 6 7,94 por 10 a la menos 6 y lo remarcamos vale vamos a remarcar a fuego ahí en rojo y no me pongo muy bien porque aún no he acabado bueno una vez que tenemos la equis recordar en estos problemas de equilibrio una vez que tenemos la equis la dificultad del problema desaparece bueno porque porque nosotros preguntan el ph y el ph es el menos logaritmo de la concentración de h3 o más ph es igual al menos logaritmo de la concentración de h3 o más bien sería menos el logaritmo de la concentración de h3 o más que es 7,94 por 10 a la menos 6 porque la concentración de h3 o más es x 7,94 por 10 a la menos 6 también recordar una cosa que yo hoy no he desayunado y me he comido esa o de ahí bueno y entonces tiramos de nuestra amiga inestimable en la calculadora y a mí eso me dio 5,1 luego el ph va a ser igual a 5,1 y me voy a poner un muy bien bueno luego además también que nos preguntan nos preguntan el grado de disociación vale recordar el grado de disociación es lo que reacciona partido inicial es decir va a ser x partido 0,1 x entre la concentración inicial ponemos por ejemplo entonces sería igual a 7,94 por 10 a la menos 6 vale partido c sub 0 que es 0,1 vale y eso mi calculadora me dijo que es 7,94 si por 10 a la menos 5 venga lo remarcamos también venga y nos ponemos un muy bien que nos lo merecemos bien entendidos y seguro sobre todo lo más importante va a ser el principio de cada apartado como no me colocó en la pecaría que tengo para saber qué es cada cosa bien entendido pues venga vamos a por el apartado b bueno pues ahora en el apartado b nos toca calcular el ph del hidróxido de calcio venga cuál es el hidróxido de calcio venga muy bien muy bien muy bien en casa el hidróxido de calcio es caoh2 vale recordar cuidado con las valencias la valencia del calcio es más 2 bueno como es un hidróxido lo vamos a disociar sería ca2 más más o h menos y recordar que las reacciones tienen que estar perfectamente bien ajustadas vale aquí lleva 11 a 2 más porque la valencia del calcio es 2 más 2 y va aquí y como aquí tenemos un 2 que afecta tanto al o como la h tenemos 2 o h menos bueno ya hemos disociado vale hemos hecho la reacción del hidróxido de calcio ahora tenemos que preguntarnos qué es esto es un ácido es una base fuertes débil bueno los hidróxidos son base luego ya tenemos claro que es una base también deberíamos saber que los hidróxidos son bases fuertes pero bueno nosotros ante la duda utilizamos nuestro ojo químico y miramos si está por aquí el hidróxido de calcio como no está eso significa que es una base fuerte bueno entonces vamos a ello entonces que tenemos aquí como es una base fuerte nosotros tenemos el hidróxido de calcio tiene concentración 0,1 molar y recordar esto es pura este que me tría un molde esto me daría 1 y 2 de esto 2 moles de esto pues me daría 2 y 4 pues 3 me daría 3 y 6 luego 0,1 me da 0,1 y me da 2 por 0,1 eso que significa que la concentración de OH- es 0,2 molar bueno y una vez que tenemos ya la concentración de OH- podemos calcular el pOH y una vez que tenemos el pOH calculamos el ph venga pues vamos a por el pOH pero h es igual al menos logaritmo de la concentración de OH- es decir menos el logaritmo de la concentración de 0,2 molar bueno yo tiro de calculadora lo tengo hecho por aquí y a mí eso me dio 0,7 ya está terminado el problema no porque hemos calculado el pOH y nos preguntan el ph nosotros sabemos que ph más pOH igual a 14 vale entonces tenemos que pOH es igual a 14 menos y perdón 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 el ph es igual a 14 menos 0,7 bueno vamos a despejar bien que las prisas no son buenas consejeras entonces ph va a ser igual a 14 menos pOH si 14 menos 0,7 luego tenemos aquí que tenemos tenemos 13,3 bueno y hasta el ph daros cuenta que es muy básico porque nosotros sabemos venga vamos a recordarlo por si acaso alguien no lo sabe en casa nosotros sabemos que si el ph es menor que 7 es ácido sabemos que el ph es mayor que 7 es básico verdad sí y que si el ph es igual a 7 es neutro vale bueno siempre viene bien recordar estas cosas que son básicas 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 bueno una vez que tenemos el ph que es 13,3 fijaros que es muy 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 básico es una base fuerte de que ser muy básico no sino el fuerte el apellido donde estaría bueno tenemos que calcular el grado de asociación y esto es muy interesante porque no lo podemos calcular pero si lo tenemos que saber por qué porque por teoría tenemos que saber que los fuertes tanto los ácidos como las bases fuertes se disocian totalmente al cien por cien luego alfa tiene que ser igual a uno vea y entonces ya tenemos un ejercicio clásico 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 de base fuerte finiquitado vea no vamos a poner muy bien y tener vamos a poner aquí también en nuestro ojo químico porque este 2 es el clásico error que cometemos con el hidróxido de calcio bien lo habéis entendido si seguro pues venga vamos a por el c que es el que más os va a gustar vamos máquinas pues ya llegamos a lo que todo el mundo estaba esperando por la ni línea pero antes de trabajar con la ni línea va a contar una historia que me pasó a mí hace muchísimos años cuando estudiaba yo fui a un examen me preguntaban el ph de la ni línea yo me puse nervioso porque no sabía quién era la ni línea además de no saber quién era no sabía si era un ácido débil una base débil un ácido fuerte una base fuerte luego me bloque menos mal menos mal que recurrimos a nuestro amigo inestimable el ojo químico que todo lo vea y entonces mire los datos y dijo y es el que es esto que hay aquí pues no tengo ni idea pues debe ser la ni línea porque los otros ya sé cuáles son bien y ahora me pregunto es un ácido es una base débil o fuerte o débil digo me da la peca sube b de base luego estoy trabajando con una base débil y además ya sé su fórmula luego la ni línea que es es una base débil de fórmula c6 h5 nh2 bueno y ya me puse a hacer ejercicio y luego me puse un muy bien jajaja que me lo merecía bueno entonces ya sabemos que estamos trabajando con una base débil y que sabemos su fórmula bueno entonces lo primero que va a hacer va a calcular casos de casos de igual que antes es 10 elevado a menos el pk sube sí es decir 10 elevado a menos 9,4 bueno y esto lo tengo hecho por aquí así lo encuentro estás aquí sí señor 3,98 sí por 10 a la menos 10 3,98 por 10 a la menos 10 es lo que vale la constante básica de la anilina recordar lo que os dije en el apartado a que no podemos utilizar la tecla ex para hacer este cálculo porque nos sale con la calculadora y si no me creéis probarlo y luego los comentarios me decís bueno entonces tenemos la anilina vamos a disorciar la vamos a ver esa reacción que parece excesivamente complicada o no no lo sé en h2 más h2 bien ponemos doble flecha porque sabemos que es débil y ahora nos preguntamos qué es una base una base es toda sustancia capaz de captar coger absorber protones hidrógenos entonces lo que va a hacer la anilina es cogerle un protón al agua vale y va a ir aquí porque esto es el pariente del amoníaco lo veis el pariente del nh3 luego eso es lo que me da el carácter básico de la anilina entonces lo metemos ahí y sería c6 h5 nh3 más o h menos y como este h tiene menos este otro tendrá más y si queréis comprobamos 6 carbonos 6 carbonos tantos hidrógenos tantos hidrógenos comprobamos yo siempre compruebo que la reacción esté perfectamente bien ajustada bueno una vez que ya hemos hecho la reacción que parecía complicada pero nuestro ojo químico la hizo sencilla empezamos con el problema entonces hicimos inicio vale tenemos 0,1 nada nada y nada reaccionan x x y x y ahora tenemos en equilibrio 0,1 menos x yo esto que estoy haciendo ahora yo recomiendo que lo hagáis vosotros y luego comprobéis el resultado bueno una vez que ya hemos hecho el cuadrito vamos acá sube caso ve es igual a la concentración de esto de aquí c6 y la hace ya me la comí con patatas venga c6 me pongo nervioso quiero hacer todo esto muy rápido nh3 y las prisas no son buenas consejeras en este tipo de ejercicios o h menos vale partido la anilina la concentración de anilina que es c6 h5 nh2 para la concentración de esto de aquí es x de bach menos es x y de la anilina 0,1 menos x no sería x por x y 0,1 menos x bueno entonces x por x es x al cuadrado y esto de aquí podemos desestimar esta resta simplificar la y aproximar la que diga porque al ser la constante muy pequeña esta x va a ser muy pequeña luego 0,1 menos x va a ser aproximadamente en 0,1 luego ya tenemos partido 0,1 no me entretengo mucho con esto porque ya sé que sois unas máquinas y 3,98 por 10 a la menos 10 y despejo la x x será igual a raíz cuadrada de 3,98 por 10 a la menos 10 por 0,1 recordar este 0,1 está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando y como es x al cuadrado vale tenemos que hacer raíz cuadrada hacemos esta operación de dentro y luego la raíz cuadrada vale ya mi x medio x igual a 7 a ver espera que apunte aquí estaba ya en otro problema 6,3 por 10 a la menos 10 6,3 por 10 a la menos 6 bien menos mal que me di cuenta que estaba copiando el resultado de otro ejercicio bueno vaya risa si lo hago bueno y ahí tenemos la x y qué ocurre cuando una vez que tenemos la x pues que la dificultad del problema desaparece bien entonces ahora como x es la concentración de oh menos podemos calcular el p o h vale tengo digo ph p o h perdón es igual al menos el logaritmo de la concentración de oh menos vale igual al menos logaritmo de la concentración de 6,3 por 10 a la menos 6 bien y eso a mí me dio 5,2 5,2 sabemos que ph si más pero h es igual a 14 despejamos de ahí el ph y el ph es igual a 14 menos 5,2 y al medio 8,8 pero a subrayar y me pongo muy bien bien grande que me lo merezco ya hemos acabado no bueno un consejo que os doy cuando penséis que habéis acabado un problema un apartado siempre releer el enunciado no vaya a ser que se nos olvide algo de contestar y además suele ser lo más sencillo daros cuenta que no he comprobado digo no he calculado el grado de disociación luego alfa es igual vamos a calcular alfa es igual a lo que reacciona partido inicial es decir x partido de su cero x partido de su cero es decir 6,3 por 10 a la menos 6 partido entre 0,1 sí y eso a mí me dio implica alfa es igual a 6,3 por 10 elevado a la menos 5 venga lo vamos a remarcar también menos vamos a poner otro muy bien bien grande que nos lo merecemos bien entendidos y seguro sobre todo para mí lo más importante es el principio que hayáis visto bien la reacción que os hayáis dado cuenta bien que es una base y que es débil yo creo que es lo más importante de este ejercicio porque si no tomamos la primera decisión bien ya la hemos llegado aparta pues venga vamos al apartado de que yo creo que es el más fácil de todos así que venga a hacérmelo y luego me comentáis si lo habéis hecho no habéis hecho bien pues venga vamos a por el de bueno pues como decíamos vamos a por el ejercicio de que nos dice el ph del ácido clorhídrico y su grado de disociación bueno el ácido clorhídrico es el clásico 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 ácido fuerte de todas maneras miramos aquí en nuestro ojo químico mira los datos del problema y se da cuenta que no aparece por ningún lado luego es un ácido porque ya nos lo indica el nombre y es fuerte porque no nos da la constante recordar los fuertes se pone una flechilla y los débiles doble flecha de equilibrio luego el ácido clorhídrico sería h cl si más h 2 y una flechilla sólo porque es fuerte sabemos que ha sido esta sustancia capaz de ceder protones luego le cederá un protón el h 2 hoy quedaría cl menos si más h 3 o más bien entonces aquí es pura este geometría si yo tuviese un molde ácido clorhídrico obtendría un molde cl menos y un molde h 3 o si tuviese 2 pues 2 y 2 3 3 y 3 pero como tengo 0,1 pues va a tener 0,1 de esto y 0,1 de eso luego ya sabemos la concentración de h 3 o más como conocemos la concentración de h 3 o más ya podemos calcular el ph ph es igual al menos logaritmo de la concentración de h 3 o más bien igual al menos logaritmo de la concentración de h 3 o más que decíamos que era 0,1 y eso nos da 1 sin calculadora vaya máquina dos logaritmos estoy hecho me va a poner un muy bien bueno y ahora una vez que tenemos el ph tenemos que calcular el grado de disociación entonces pregunta sorpresa en casa cuál es el grado de asociación venga muy bien muy bien muy bien ahí el grado de asociación es uno porque recordar los fuertes se disocian completamente tanto las ácidos como las bases fuertes se disocian el cien por cien luego alfa será uno para cualquier ácido fuerte y para cualquier base fuerte bueno luego ya pongo alfa el grado de asociación me pongo otro muy bien bueno pues el ejercicio de hoy lo hemos finiquitado espero que todo el mundo haya entendido mis trucos para saber identificar cuando tenemos un ácido fuerte débil base fuerte base débil y cómo trabajar con ellos en los fuertes se disocian completamente alfa es igual a uno se pone sólo una flecha en los débiles no se disocian completamente y hay equilibrio químico por lo que hay que poner doble flechilla bueno si el vídeo os ha gustado ya sabéis darle al like que para mí es muy importante suscribiros 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 al canal de youtube y ojo importantísimo activar la campanilla porque en época de exámenes me gusta me encanta subir ejercicios clásicos 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 de examen ella mejor dentro de dos días tienes saben y bomba osclavo uno muy parecido así que venga máquinas nos vemos en el siguiente vídeo que vamos a continuar vamos a girar el nivel de dificultad y va a ser más difícil pero sobre todo mucho más divertido